La empresa segoviana Bando Móvil, que desarrolla aplicaciones móviles, ha lanzado una app para ONGs y entidades benéficas y Cáritas, ha sido de las primeras en beneficiarse de este servicio. Vamos a conocer un poquito más y lo hacemos de la mano del fundador de Bando Móvil, Miguel González. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y Begoña Tardón, técnico de Cáritas, Segovia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Miguel, lo primero de todo, yo quiero que la gente conozca en casa qué es Bando Móvil, porque igual muchos lo conocen, tienen alguna aplicación desarrollada por vosotros, pero igual lo que muchos no saben es que es una empresa segoviana que está ubicada en coca y que lleváis poquito tiempo, pero os habéis posicionado muy alto ya dentro del sector. Eso es. Bueno, pues Bando Móvil es una plataforma que se encarga de desarrollar, de sostener y de dar soporte a aplicaciones móviles destinadas para ayuntamientos sobre todo, y bueno, también hay en este caso UNGES, que vamos a hablar de ello ahora mismo, pero lo que más son ayuntamientos, que hay más de 800 ayuntamientos en España, que tienen estas aplicaciones funcionando día a día. Vuestro objetivo es poner en contacto, ¿no?, con el objetivo que nace la empresa, un poquito, poner en contacto a los ayuntamientos a través de estas aplicaciones, bueno, clubes deportivos, también tenéis socios muy diversos, ahora UNG Cientidades Benéficas, con los socios, ¿no?, o en este caso con los vecinos de los municipios. Eso es. Las personas, los vecinos que se descargan la aplicación, desde el momento que se descargan la app, están en contacto directo con el ayuntamiento. Reciben cualquier notificación, cualquier comunicado de forma inmediata en sus teléfonos y a la vez tienen la oportunidad también de realizar propuestas, consultas y hacer incidencias, reportar incidencias a los ayuntamientos. Imagínate, una farola rota, pueden hacer una foto, geolocaliza dónde está el problema, se categoriza y les llega, llegamos al administrador del ayuntamiento para que dé una solución. Bueno, hoy en día es importantísimo. Hace unos años hubiéramos hablado de que una empresa o un ayuntamiento, cualquier tipo de entidad que no tiene una página web, podríamos decir que si no está en internet, no existe, pero es que hoy en día no solamente vale con ya tener una página web y estar en internet y tener un buen posicionamiento, etc., es que si no tenemos una aplicación móvil, hoy en día parece que tampoco casi casi existimos. Begoña, en el caso de Cáritas, tiene una página web y ahora, gracias a Bando Móvil, también una aplicación móvil. Y podemos ir en el bolsillo de todos los segovianos o de todas las personas que se quieran descargar la app. Para nosotros es importantísimo. Ya llevamos tiempo intentando dar un paso más, a ser más cercanos a la población, a que se nos conociera un poquito más y de una manera muy sencilla. Y, bueno, pues vimos que efectivamente Miguel tenía esta posibilidad de ofrecernos y, vamos, lo cogimos rápidamente y ya estamos funcionando. Lo importante, Miguel, es que es a coste cero. Exactamente. Hemos tenido una acción solidaria. Todas las ONGs que estén interesadas en disfrutar de este servicio de comunicación con sus socios e interesados, tendrían este servicio, esta aplicación a coste cero. Importante, que la gente lo sepa en casa, porque insistir en ello estarán diciendo, bueno, vale, sí, pero la empresa se dedica a eso, a desarrollar aplicaciones móviles y, por mucho que sea, para una entidad benéfica, pues, bueno, algo habrá que cobrar por ese trabajo. En este caso, no. Es una rama totalmente solidaria de la empresa de bando móvil, que no solamente lo va a hacer para Caritas, ya lo estáis haciendo con otras ONGs y entidades benéficas. Y decía Miguel en otras entrevistas algo que me ha gustado mucho, ¿no? Y es que si todos hiciéramos una pequeña aportación altruista por los demás, si todos hiciéramos algo bueno, ¿no? Pues el mundo sería mucho mejor, Miguel. Exactamente. Es lo que sabemos hacer y hacemos aplicaciones y se nos ocurrió, pues, hacer aplicaciones para ONGs. Es lo que podemos hacer. ¿Cómo se ha desarrollado la aplicación para Caritas? Es decir, en el momento que decís, vale, Caritas, diocesana de Segovia, ¿qué es lo que necesita, Miguel? ¿Qué servicios debemos ofrecer? ¿Qué va a encontrar la gente cuando se encuentre con esta aplicación? Cuando se la descargue a su móvil. Bueno, descargarán Caritas de Segovia y se encontrarán con una aplicación sin tener que registrar ningún dato personal. Y en cuanto están en esta aplicación estarán conectados directamente a lo que es Caritas. En cuanto se mande cualquier información, cualquier noticia, pues, sonará el teléfono de la persona que se ha descargado de la aplicación y verá en el momento real la información que se envíe. Puede ser en Android o en iOS y las dos, evidentemente, son gratuitas para los usuarios. Y ya lleváis bastantes descargas, Begoña, unas 70 en Android y unas poquitas en iOS, en el sistema de iPhone. Y 76, creo recordar, 76 visitas a la web. De hecho, si en Google cualquiera de las personas que nos estén escuchando quieren poner Bando Móvil, Caritas, Segovia, directamente pueden acceder a esas noticias también de la página web de Bando Móvil. Yo creo que es muy asequible, es muy fácil. En cualquier momento te puede saltar la alarma del teléfono y tienes ahí la última noticia de Caritas, lo último que hemos hecho o lo último que queremos que se sepa. El estar en contacto con las personas así, de una manera tan espontánea y tan cercana, para Caritas es muy importante. Es otra manera más de estar presentes en la sociedad segoviana. No sé si tenéis pensado incluir nuevos servicios, actualizar la aplicación e ir incluyendo novedades. Sí, siempre estamos en ello, siempre hay unas funcionalidades que están en el horno, por así decir. Evidentemente hay una destina de más ayuntamientos por tema de turismo, también por temas comerciales para tiendas y demás de los pueblos que puedan también incluir dentro de la red de Bando Móvil. O sea, hay varios proyectos pilotos que ya estamos empezando a utilizar. ¿No es la primera vez que Bando Móvil trabaja con ONGs sin entidades benéficas, Miguel? Sí, ya teníamos tres ONGs que nos estaban pagando cada año regularmente y desde ese momento, desde que salgamos esta acción solidaria, ya les hemos comentado que no vamos a pasar factura ninguna. Y las que se van a incluir ahora, como Caritas, que ya está, desde Galicia ya se han puesto en contacto, Castilla-La Mancha también, diferentes ONGs. O sea, estamos ahí moviéndonos ya con bastantes posibilidades de ONGs. Begoña, no sé si desde Caritas tenéis alguna idea para transmitirles a Bando Móvil de alguna cosita que vosotros queréis integrar en esa aplicación móvil. ¿Tenéis ideas? Sí, de hecho ya le he dicho, Miguel, antes de irnos comentamos. Por eso que yo me he quedado con el cuento, he visto que estaban comentando alguna cosita, digo, voy a preguntarle sobre ello. Sí, sí, comentamos para que probablemente sea desconocimiento también de la aplicación, ¿no? Por nuestra parte, entonces tenemos también que ir conociéndola y demás. Pero también decir que hay una parte de agenda. En esa parte de agenda también los usuarios pueden entrar y ver si en breve tenemos alguna actividad, algún evento, alguna formación. Bueno, yo creo que está bastante completa en general, ¿no? Pero bueno, seguro que se nos ocurre algo en común para poder avanzar. Bueno, pues que sepan que ya se pueden descargar esta aplicación, que está disponible para todos los sistemas operativos, tanto para ellos como para Android, gratuita, y en la que se pueden, pues como bien decía Begoña, llevar todo su trocito de Caritas, ¿no?, en el bolsillo y enterarnos de todas las cosas inmediatamente. Abrir la aplicación de nuestro móvil y saber, pues como bien decía Begoña también, si Caritas se lo haga algún evento, algún acto solidario, cómo podemos ayudar también, cómo podemos contribuir. O sea que es una, desde luego, una muy buena herramienta. Y como decíamos hoy en día, en el que parece que sí, no tenemos una aplicación, una página web, no existimos, así que no hay excusa. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros y traernos noticias tan buenas y, como bien decía Miguel antes, quedarnos con esa labor de que si todos contribuimos con lo que podamos, pues el mundo va a ser un poquito mejor. Eso es. Gracias a los dos. Gracias a vos. Nos vamos un segundo a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.